Porque en el mes de mayo es hora de donar. ¡Ponte la banderita! Para la zona de frontera, el Bolívar se compra 29 centavos de peso y para la venta, 30 centavos de peso. El dólar, tasa representativa del mercado, en 1921 pesos con 16 centavos. El euro, en 2635 pesos con 44 centavos. La libra del café se cotiza hoy en un dólar con 85. ¡Gracias!